los oscuros llegaron mucho más tarde desde los jardines los oscuros criaturas aterradoras y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo espeluznantes como una persona vuelta del revés monstruos nacidos para destruirnos se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas todo eso es mentira la verdad es aún más aterradora bueno yo vivía cerca antes de la guerra ahí arriba estaba en el tren cuando ocurrió intenté llamar a mi familia pero si no lo logré pero qué qué ha pasado mierda 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 bien i ¡Suscríbete! Escucha, tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros y vi a uno, vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar antes de que los atacaras con misiles. ¿Khan? ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ulman, es un momento. Si ha sobrevivido un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. ¡Khan! ¡Te he dicho que fuera! Esta es una base secreta. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. ¡Muévete, charlatán! Conocí a un fumador. Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero en la garganta. Pero tú mismo, ¿eh? Hace tiempo que encontramos este sitio, pero aún no me acostumbro. Este C6 es un lugar extraño. ¡Privet Artyom! Artyom fue uno de los hombres que encontró antes. Le dieron una insignia de comando a Jimmy. ¡No! ¡Todo un detalle! ¡Puede ser raro! Yo tuve que pasar dos años de cadena. ¿Oíste lo que le pasó a alguien? ¡Vamos! ¡Un compañero de Mar de 30! ¡Cree que estaba en el hospital desde el ataque! ¡Muy bien! ¡Mira esos dos novatos! ¡Qué triste! ¡No me extraña que el coronel haya doblado la instrucción! ¡Ese es falta recta! ¡No me jodas! ¡El resto del grupo adentro! Los pantanos son fáciles. Solo hay que buscar las marcas y las banderas y seguirlas para no ahogarse. Hasta un niño podría hacerlo. Bueno, las gambas son impéridas. ¡Hola, espion! ¡Bienvenido a la armería! Me he enterado de que ahora eres comando. Tendremos que celebrarlo con unos tragos. De momento, vamos a equiparte. Bueno, lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Han pasado 20 años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua ya lo va. También hay zonas conflictivas en el metro. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficiosa para tu salud con ellos. ¡Qué mierda, espion! ¡Ahora los botiquines! ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Aquí tienes tu paga adelantada del mes. Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores. ¡Ahora los botiquines! ¡Ahora los botiquines! ¡Ahora los botiquines! ¡Bajad las armas! ¡Comprobación! ¡Qué porquería! ¡Un biso araña dispararía mejor! ¡Ahora pasemos a lo muerto! ¡Nos llegamos a unas armas! ¡Cóge las que te apetezca y pruébalas en el campo de tiro! Los comandos suelen llevar hasta tres armas, Artyom. Tú decides cuáles. ¡Asegúrate de complementarlo con un arma de corto encanje! Los fusiles son buenos para tratar grandes distancias, pero si un objetivo aparece justo detrás de ti, no querrás que te pillen paradas. ¡Comprobación! ¡Enhorabuena! ¡Nos unas mierdas! ¡Vaya desgracia! ¡Más nuevas ríen que nada! ¡Te lo tengo en el mismo caro de armas! ¡Perdero! ¡Posición de disparos! ¡Cargad! ¡Fuego! Las escabetas tienen un cambio de detención a distancias cortas, pero no tienen que disparar a distancia con ellas. ¡Más nuevas ríos! ¡Descargar! ¡Bajad las armas! ¡Comprobación! ¿Qué mierda es esta? ¿Con qué estáis apuntando? ¡Putos francotiradores! ¡No pararé hasta que acertéis con los ojos cerrados, aunque tenga que arrancaros los ojos! ¡Ahora fuera de mi vista! ¡Posición de disparo! ¡Cargad! ¡Fuego! ¡Ves aquí! ¡Fuego! ¡Buena elección! ¡Méz Kalas es la bestia del arsenal del comando! Bien, amigo. Dirígete al campo de tiro para probar las armas. Vuelve si quieres probar a un lado. ¡Eh, amigo! Quiero ver un buen espectáculo. Prueba las demás armas que hayas elegido. Prueba a preparar acceso del pecho del muñeco. ¡Fuego! 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 ¡Buenísimo! Ahora dispara al muñeco con armadura. Te das cuenta de la diferencia. Hace falta más balas para acelerar la armadura. Las chispas especiales están disparando a un objetivo con armadura. ¡Dispara a la cabeza! ¡Un impacto crítico! ¿Te das cuenta de la diferencia? Estos serán los aspectos básicos. Puedes seguir practicando, saludo, pida la venta. ¡Enhorabuena! ¡Menudas mierdas! ¡Vaya desgracia! ¡Más me valdría entrenar a un pelotón de Rosalis que daros armas! ¡Perdeo! ¡Posición de disparo! ¡Cargá! ¡Fuego! Este un 저. ¡Adiós! ¡DeECONCIENT tablespoon! ¡Bien de beca para predators! ¡Comprost! ¡Pero ahí! ¿Hacido la orden? ¡Cuál de pronto! Untitulado nos ha convertido en mi commander. ¡Adiós, Aguantar, los ejércoles...! ¿Qué dices? La base está en contra. Al menos esta parte lo han comprobado. Oh sí, por favor, déjame fumar en paz. Ayer estuve de servicio en la sala de silencio. No escuches a este payaso, Alex. Abre las puertas. ¿Sabes lo del Snitsky? ¿A qué te refieres? Habla con los guardas del laboratorio. ¡Ah, mierda! ¿Qué demonios ha hecho? Entendido, sabiendo. Vale, vamos. Las tumbas de los reyes antiguos se llenaban con cualquier cosa que pudieran necesitar en el más allá. Armas, oro, carros, sacrificaban a sus mujeres. Armas, oro, carros, sacrificaban a sus mujeres y a sus esclavos para servirles incluso en la muerte. Me recuerda a este búnker. Déjate de gilipolleces. Los objetos del D6 son como los que se llevaba el Conquistador a la tumba. Acero frío, corceles salvajes y tesoros ocultos. Por supuesto, los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible por demonios, fantasmas o su propia valencia. Khan, ¿te vas a callar o qué? Eh, oí que Lesnitsky hizo algo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Lesnitsky estaba en el laboratorio. Cuando llegó el siguiente turno, la puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto. Lesnitsky ya no estaba. Mierda. ¿Y qué había dentro? Armas tímicas y armas. Mierda más. Eso oí. Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa de Lesnitsky. Si aún tuviera alma, seguro que me la arrancaría. Vale, vamos. Entendido, abriendo. Tenemos que controlar el D6. Pero es que parece una maldita ciudad con todos esos búnkeres, recovecos y salidas. Aún así es la base con la que soñaba la orden. Los chicos acaban de volver del rey. Dicen que Hansa está fortaleciendo sus puntos de vigilancia en toda la línea. Especialmente los cercanos de los fascistas. Miller o no que sus hombres se reunieran en esta basura. Herman, lleva a estos chicos con Miller. Los han convocado. Sí, señor. Vale, vamos. Yo esperaré aquí. Cuando os hayáis ido, hablaré con Miller. El bombardeo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad. ¿Y si no los querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse? Tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia significaran que eros incompatibles. Máquinas con un cableado distinto. Pero por algún motivo, Artyom, tú tienes el mismo cableado que ellos. Estás conectado con esos jugos. Sí. Ha muerto gente en la exposición. Tu estación de origen. Hunter, el mejor de la orden, puede que también esté muerto. Él te enseñó esto. Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, nos devorarán. Así es la evolución. Pero se lo discutiría. Las leyes ya no son las mismas. De acuerdo, Artyom. Y tú, Khan. ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel. Que sea breve. He localizado a un oscuro vivo en los jardines. ¿Cómo? Nadie... ¿Esas cosas aún vive? Por suerte, sí. ¿Por suerte? Khan, eso es una locura. Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden. Dame una oportunidad. Un solo oscuro no supone una amenaza. Artyom tiene un don. Creo que puede establecer contacto con la criatura. Deja que venga conmigo. De acuerdo. Artyom, ve con Khan a los jardines y localizad al oscuro. Enviaré al mejor francotirador. Ana. Sí, señor. ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Miller, no. Sería un asesinato. ¡Detenedlo! ¡Idiota! Vas a volver a cometer el mismo error. Hemos terminado. Escoltad a Khan fuera de aquí. Artyom, es tu última oportunidad para el perdón. ¡Para librarte de tus pesadillas! Olvídate de Khan. Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza. Mira, Artyom. Completa la misión y vuelve rápido. Se acerca la guerra. Y necesito a los comandos en sus puestos. ¡Adelante! ¿A qué esperas? Venga, conejito. Artyom, si es verdad que los oscuros pueden sentirte, podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga. Y no olvides rematarlo con un tiro en la cabeza. Ahora creemos que el Slitsky es un agente. De doble, pero aún no hemos comprobado quién. Nunca crea que los sistemas acertados antes de que... No me digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido. Vamos, conejito. ¿Permitirías entrar a esas cosas en el medio para que se vuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. Mierda. No se hacen tratos con el diablo. Aleje usted el borde de la TEC que acerca a un tren. Eso es. Salta con tu ponenito. Vale, hemos acabado con este sitio. Vámonos. Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi cómo caía una lluvia de misiles sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, cana yo a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico. Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale, hemos llegado a la estación. Esto es parte de la línea secreta Metro 2. No hemos explotado estos túneles. No hay tiempo ni nobres, así que no os separéis. Intentaré conectar el sistema y encender las luces. Usad las linternas mientras tanto. Vale, ¿todo listo? Vámonos. Cuidado, las puertas se cierran. Buenas puertas. Sí, la necesitamos. ¿No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el hilo de los oscuros? Es buena señal, conejito. Tal vez esta vez también haya suerte con la misión. Funciona. Abre la puerta. Yo cubriré el paso. Genial. Lo has hecho. Todo despejado. Vamos. Vale, el mapa muestra un acceso a un colector. A la derecha. A la izquierda no hay salida. Algo los alerta. Salida de acuerdo. Mierda, esa cosa es rápida. No creo que encontremos nada serio aquí. Perfecto, la escalera. Solo hay que andar un poco más y veremos si eres un conejo o un hombre. No creo que no hay que andar. Superficie, ponte la máscara Deja de mirarme el culo, no está a tu alcance, Conexito Échame una mano Vamos a la entrada principal, desde allí se puede disparar bien, puedo cubrir mucho territorio Se supone que tú eres inmune a su... ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal, no puedo entrar Ve y busca a la criatura Ya que los oscuros te estiman tanto, se mirarán, o no irán, o te harán lo que Copones hagan Y se harán sus colores Intenta estar a la vista para que pueda cubrirte Contactaremos por radio Y si te arrepientes, no te preocupes, lo haré yo Bueno, buena suerte Estoy en posición, te veo Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena Esto es un auténtico aerial Buen trabajo hicisteis aquí Es raro ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? No importa Acércate, acércate Yo te cubro Veo algo de movimiento Preparate A la derecha Yo me encargo Eso no son los... No me encargo Ese aullido no augura nada bueno Prepárate Otros tres Otros tres A por ellos Recarga Mira, hay más en los bucos Cambio de carrera Acércate 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 Eh, Artyom Te estás portando muy bien Puede que al final seas más que un conocido Hay algo en el borde del cráter Un árbol me bloquea la vista Vale, a la izquierda Se puede rotar Creo que lo viste A unos treinta metros de tu posición A las doce puntos ¿Qué te detiene? ¡Venga! ¡Mierda! ¡Es pelo! ¿Cómo hace eso? Rodéalo por la izquierda Sigue ahí Apunta Espera Debería estar aquí Vigilándote Pero Vas a morir, pequeño capullo ¡Salta sobre él, Artyom! ¡No hay otro camino! ¡Izquierda! ¡Erecha! Está encima de ti ¡Cuidado! ¡Haga ido! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡ Значит, se va! ¡Suscríbete a esta crisis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los restos de los jardines se asemejaba a un oscuro Penetró en mi mente Y consiguió sacar lo más profundo de mi ser Pero era solo una cría Y estoy seguro de que Me reconoció Y se asustó Perdí la consciencia durante un momento Lo suficiente para que me atraparan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!